Bienvenidos al corazón de la Provenza Francesa. Uy, cómo me gusta esto, qué bucólico. Recorrer una región donde se disfruta cada momento. Y sobre todo, donde se come muy bien. Hoy para desayunar, ostras con vino. Para Verónica. ¡Qué rico! Y para nosotros también. Es como visitar el paraíso. Oh, el cajón de los quesos franceses. Bon apetit. Pues a comer. Me voy a comer el mundo. En El Gourmet, tu canal de cocina.